La Asamblea Nacional canceló la personería jurídica a 96 organizaciones no gubernamentales, entre las que destacan el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE, la Federación de Asociaciones de Profesionales de Nicaragua, CONAPRO, y la Asociación Internet de Nicaragua, que ahora se transformó en la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones, Canitel. Las tres están ligadas al Consejo Superior de la Empresa Privada, pero no dejarán de operar, porque ya están inscritas en el Registro de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Empresariales del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIT. Incumplimiento de la inscripción en el registro como agentes extranjeros. Segundo, estados financieros, conforme a periodos fiscales con desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones. Tercero, juntas directivas, violentando lo establecido en la Ley Nº 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Cuatro, donaciones previas provenientes del exterior, violentando lo establecido en la Ley Nº 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, publicado en la Gaceta Diario Oficial Nº 66, violentando lo establecido en el artículo 34, numerales 928, la Ley Nº 977, Ley Contra el Lavado de Activos. Entre los argumentos para la cancelación de estas ONGs es que no se inscribieron como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación. Una situación constante, según comentó el diputado sandinista Filiberto Rodríguez en un programa televisivo en el canal parlamentario, porque varias han decidido no ejecutar este proceso. Los fondos que toda organización sin fines de lucro trae para este país, trae para Nicaragua, que le dan de afuera, deben de ser transparentes, deben ser tan vistos como el agua, pues realmente no tiene por qué andar escondiéndose nada, sino conforme a las normas, la ley. Dice que todos los agentes, todos los organismos que representan a un Estado, a un país, a una institución de afuera, pues deben de normarse conforme a las leyes nicaragüenses. Nosotros no tenemos por qué estar escondiendo nada, pues ningún organismo debería estar escondiendo nada. Hasta el 2 de junio se han cancelado 350 ONGs durante el 2022. Solo en el mes de mayo fueron 177 la erradicadas en la Asamblea Nacional. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV. ¡Gracias por ver el video!